No queremos que te sientas valiente cuando salgas a la calle. Queremos que te sientas libre. No estás sola. Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan. No te confundas, eso no es amor. El maltrato es letal hacia la mujer. Atrévete. Sé valiente. Y denuncia a tu agresor. Podréis romper sus manos, pero nunca su voz. Gracias por ver el video.